Hola amigos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, gracias a Dios primeramente y luego a un suscriptor anónimo que pues ha mandado una ayuda para esta familia. Y pues para nosotros ha sido un privilegio grande poder llegar acá con ellos en este día. Pues nos encontramos acá con Abigail. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Ya casi llega el momento que vuelven a regresar al hospital, ¿verdad? ¿Qué fecha estamos a mí? Que se me olvida que... Hoy ocho, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuáles son los siete? Acá anda Salvador con nosotros. Hola. Buenos días. ¿Qué fecha estamos hoy? Siete. Siete. Ah, ya mero vuelvan a regresar, ¿verdad? Al hospital. Bueno, el día de hoy hemos venido acá gracias a un suscriptor anónimo que pues nos ha enviado acá con ustedes. Gracias a Dios, ¿verdad? Se acordó de Abigail. Ha estado viendo los videos de ella. Y bueno, se comunicó con nosotros. Y en este día estamos acá. Es un día donde Salvador no trabaja. Pues está acá acompañándome el día de hoy. Y bueno, en este momento vamos a hacer entrega de esta ayuda. Para ello pues lo va a hacer Salvador. Salvador, el suscriptor anónimo mandó esta ayuda para Abigail, que son cuatrocientos... ¿Sosenta y siete? ¿Sosenta y siete? Sí, sesenta y siete. Ajá. Bueno, entonces Salvador va a hacer entrega ahí de esta ayuda. Ajá. Ese es el... Ajá. ¿Cómo le llaman ese? El recibo. Ajá, ese es el recibo. Ajá. Solo que... Ahí está Abigail contento. Ajá. Hoy sí está feliz, ¿no? Dos. Tres. Solo que no se anima a cantar, no es un canto. Cuatro. Y aquí hay sesenta y siete, mira. Bueno. Sesenta y siete. Cuatro, sesenta y siete. Bueno, ¿y ahora cómo se siente Abigail? Contenta, Anena. Contenta. Hable conmigo. Ajá. Agradecida con Dios, ¿verdad que sí? Está contenta. Y usted, doña Elena, ¿cómo se siente con esta bendición? Pensando pues de que... O darse cuenta de que hay personas que piensan en uno. Pues agradecido primeramente con Dios y luego con la persona que nos mandó esta ayuda, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Y que le siga multiplicando más y que Dios los proteja donde quiera que se encuentre en casa, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted al pensar que pues ya se acerca la fecha de volver a ir al...? Están un poquito triste porque ya vuelvo a dejar a mis hijos, a mi familia, tenemos que ir otra vez allá, a los hijos. ¿Y los dos, ¿verdad? ¿Y los dos, verdad? No, pues solo me voy a dejar. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Pero igual hay gastos, ¿verdad? Sí, sí, porque ahorita están... Están caros los pasajes ahora con todo eso aquí. 100 quetzales cada uno, la ida. Ah, está caro, más creo yo, más. Sí, y como ella me estaba comentando la otra vez que vine acá a grabar, que aproximadamente 15 días va a estar allá. 15 días y en los hospitales, pues así como a la nena, pues a ella sí le van a dar su comidita, ¿verdad? Pero así como uno que va de acompañante, pues uno tiene que gastar en comida y yo le estaba haciendo la pregunta a ella que cómo hacían para hospedarse y ella me comentaba la vez pasada que cuando tenían posibilidades de pagar, pagaban y ahora no, ahora si no, pues se quedaban en el hospital. Y allá hace frío. Sí, eso es lo que iba a decir yo. Imagínate que el clima allá, el clima frío tiene que estar uno bien abrigadito y aparte de eso, tiene que estar uno en una casa normal, no tiene que estar en la calle porque imagínate que va el frío. Y peligroso también, máximamente cuando uno es mujer y así como ella, pues es la que ha estado siempre a cargo de Abigail, ¿verdad? Entonces, pero Dios primero, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios es el que ha estado tocando corazones de las buenas personas, ¿verdad? Y pues que han pensado en ella y en los gastos que se van a hacer en estos días. Ya el once, pues ella tiene que presentarse en el hospital, pero me imagino que tiene que irse un día antes. Ah, sí. Un día antes. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo pienso que, como acaba de decir la, ¿cómo se llama Elena? Que para mí, pues, es una gran bendición eso, ¿verdad? Que, por decir así, que yo digo de esta manera, no sé si es así, ¿verdad? Yo lo digo de esta manera, no es mucho, pero la persona que lo ha hecho, lo ha hecho con todo su corazón. Espero que también, ¿verdad? Los demás que miran y vean, sus amigos, ¿verdad? Donde quiera que estén. Puedan seguir apoyando a Abigail, ¿verdad? Para que ella pueda seguir ahí con sus tratamientos. Y por ejemplo, los gastos que ellos hacen, no es hasta ahorita, sino que ya ellos ya venían gastando este tiempo, ¿verdad? Y gracias a Dios que... Sí, como ella lo dice, ¿verdad? Que tienen gastos con la nena y más los hijos que ella, pues, deja abandonados por ir a cuidar a la otra, ¿verdad? Entonces, y ya según dicen, pues, que ella es la que se ha hecho cargo de su mamá, que es viuda. Entonces, son gastos, ¿verdad? Entonces, pero gracias a los que están apoyando a Abigail y acá se encuentra el papá también con nosotros. Algo que él quisiera decir ahí a nuestros hermanos, a nuestros amigos que ven nuestros videos siempre, ¿verdad? Buenos días a todos las personas que nos miran a través de este video. Bueno, la verdad, me es un privilegio, pues, poder platicar con ustedes. La verdad, no los conozco. No sé de dónde son, pero a todos los que ven este video, Dios les bendiga. Y sea Dios quien toca sus corazones en donde quiera que estén. Yo no sé qué labor hacen ustedes cada día. Yo les agradezco los que nos han ayudado. La verdad, para mí es una gran bendición porque a mí me dice la Sagrada Escritura que con un vaso de agua que nosotros regalamos, esperamos nuestra recompensa. Amén. Entonces, la verdad, pues, este dinero que nos acaban de mandar, 467, la verdad, para mí es bastante. Yo no les voy a poder pagar, no les voy a poder recompensar, pero Diosito lindo sí, porque él no se queda con nada. Dios les bendiga y sea él quien siga tocando corazones porque la Biblia a mí me dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Es de él todo lo que hay allá en el cielo, aquí en la tierra, ahí en donde quiera. Él que siga tocando corazones, vuelvo a decirles, no les puedo pagar, pero Dios sí les va a bendecir, les va a multiplicar sus bendiciones, sus negocios, sus trabajos. Todo lo que ustedes emprendan, que todo les salga bien y gracias por todo. Bueno, esas son las palabras de nuestro hermano, el papá de Abigail. Esta vez va a viajar usted con ellos, ¿verdad? Sí, voy a viajar porque hay ropas, hay cosas que hay que llevar. Medicamentos y todo eso, ¿verdad? Si ellos no les van a dejar ahí en el hospital, tiene que llevar ella, por decirle los utensilios, pues las ropas, sábanas y otras cosas. Entonces, hay que llevar un poquito de ropa, ¿verdad? Entonces, sí la tengo que acompañar para allá dejarla. Y, pues, ellos ya allá, ellos se van a quedar, ¿verdad? Porque yo, pues, tengo que estar trabajando. Y, tal vez, no puedo verlas a mis hijas, a mi varón acá todo el día, pero sí también tengo que estar con ellos. Es necesario que yo me quiera. Y, pues, Dios está con ellos y Dios acá con nosotros. Y así es como podemos seguir adelante. Así es. No, pues, Dios primero sea Dios el que provee los gastos necesarios, ¿verdad? Para poder viajar y los gastos que se hacen estando allá. Y, como me comentaba su esposa hace poco, es que aproximadamente unos 15 días van a estar allá en lo que es la quimioterapia que le toca a Abigail. Y, pues, como lo decía usted, ¿verdad? Que Dios es el dueño de todo y Él es el que busca medios como ayudarlo a uno. Y Él es el que toca corazones, ¿verdad? Así es. Bueno, así es como nosotros hemos hecho la entrega de esta ayuda que, pues, nuestro suscriptor anónimo ha enviado, ¿verdad? ¿Qué opina usted de este caso, Salvador? ¿Qué opina usted de este caso? La verdad, pues, yo he estado viendo muchos casos y a veces, pues, me pongo así triste. Porque a veces uno quisiera ayudar a las personas. Y yo digo a veces, ¿verdad? Aunque sea uno, pues, pobremente, decimos a veces comiendo tortillas con hierbitas, frijoles y todo eso. Pero cuando uno está sano, la familia, los hijos están sanos, es una gran bendición. Pero en situación, pero en situaciones así. Es algo duro. La verdad que es algo duro. Porque imagínense, aunque ellos tuvieran dinero para comer, pero si los hijos no están, o sea, alguno de sus hijos está mal. Uno no puede compartir bien, bien, ¿verdad? Por decir así. Porque yo a veces, a mí me pasa a veces en la casa, ¿verdad? Cuando alguno de mis niños está malo, ni porque hubiera amiguita o qué sé yo, yo no me siento, no me siento bien, pues. Porque legalmente uno, bueno, yo, en mi lugar, que digámoslo así, con mis hijos, ellos son los que, los que a mí me da felicidad y todo eso. Porque si uno de ellos está mal y todo eso, uno como quiera no se siente bien, ¿verdad? Triste, entonces me imagino el caso de ellos, eso es más duro. Porque no es hasta ahora, ellos también están haciendo los gastos. Yo no sé, ¿verdad? Este tiempo, cuánto tiempo llevan ellos sufriendo en esa manera, por decir así, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, todo va a estar bien. Pero yo, ¿verdad? Que la niña se recupere y todo eso. Y se sane, sí, porque para Dios no hay cosa imposible. Los tiempos de los milagros, pues, no han pasado. Si nosotros creemos, si tenemos la confianza en Dios, a él nada le cuesta. Pero a veces que tenemos que pasar un proceso para poder ver las bendiciones de Dios. Y poder testificar, pues, que hay un Dios que vive y que existe. Y que, pues. He visto casos que se han curado definitivamente las personas de esta enfermedad, ¿verdad? He visto casos de eso. Las personas se ponen así felices cuando los doctores le dicen que ellos están completamente sanos. Es que, ¿qué calidad eso va a escuchar o al saber que la nena recibe su sanidad completamente sana? Sí, así es. Pues, Dios primero que esta vez que vayan, pues, que hagan buenas noticias, ¿verdad? Que ese es nuestro mejor deseo. Bueno, acá dejamos este video, amigos y hermanos. Nos vemos en el próximo video, si el Señor nos permite la vida. Hasta pronto. Gracias.